Cuando escucho el nombre de Cristo Rey Soy muy feliz Me alegra el corazón que el hombre a Cristo va buscando Cuando escucho el nombre de Cristo Rey Soy muy feliz Me alegra el corazón que el hombre a Cristo va buscando Hay grupos religiosos que son llevados por la envidia Y quieren hacer competencia a la iglesia católica Hay grupos religiosos que son llevados por la envidia Y quieren hacer competencia a la iglesia católica Por eso no me desespero Nunca me desesperaré Dios conoce a sus hijos Sus hijos lo conocen a él Y hermanos que siguen a Cristo Que no son de este corral Habrá un solo rebaño Como hay un solo pastor Y soy feliz Porque Cristo crece y crece Y soy feliz Porque Cristo vence y vence Y soy feliz Porque Cristo crece y crece Y soy feliz Porque Cristo vence y vence Hay hermanos sinceros que predican el amor de Cristo Hay hermanos hipócritas que solo andan sembrando el odio Hay hermanos sinceros que predican el amor de Cristo Hay hermanos hipócritas que solo andan sembrando el odio No se sacan uva de los espinos ni goz de los cardos El buen profeta busca unir al pueblo y no separarlo No se sacan uva de los espinos ni goz de los cardos El buen profeta busca unir al pueblo y no separarlo Por eso no me desespero, nunca me desesperaré Dios conoce a sus hijos, sus hijos lo conocen a él Hay hermanos que siguen a Cristo, que no son de este corral Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor Y soy feliz porque Cristo crece y crece Y soy feliz porque Cristo crece y crece Y soy feliz porque Cristo crece y crece Y soy feliz porque Cristo vence y vence Y soy feliz porque Cristo crece y crece Y soy feliz porque Cristo vence y vence